Es un puesto grande, muy bonito que está y muy surtido Ahí te va ese rancho recorrido Por todas estas sillas de montar Vean los colores Vean que chingonas están Chingonas sillas de montar Que están a la venta Te estoy dando ese rancho recorrido Y ahorita te voy a dar el rancho precio En cuanto andan Ahorita te voy a dar pues algunos detallitos De la venta de sillas Ahí están las caronas Y de este lado también tenemos más Puras sillas de montar Sillas o monturas Como tú quieras llamarle Vean que pechocha está Que chingona está Estas bellas sillas Ahí están las Pues estas son para las riendas De los caballos Te lo sigo mostrando Y ahorita te voy a dar ese rancho precio En caliente Estoy mostrando las polainas Vean Ahorita te voy a dar el precio Pero si es una emoción Pero si es una emoción ver Pues todo este Bonito trabajo En sillas O monturas Que nuestros amigos Tienen a la venta Esta está negrota Está chingona Vean Chingona que está Todas están bien hechecitas Todas están bien hechecitas Y nuestros amigos Las tienen a la venta Amigos pues aquí hay puros accesorios de caballos Los martigones Bozales Gamarras Como tú puedas O quieras llamarlo Nuevamente te los estoy presentando Y ahorita te voy a dar Los rancho precios Ahí está Para la agüita fresca Y aquí tenemos El borreguito Van los bonitos trabajos Que hacen nuestros amigos Empieltado Hecho a mano En unos lados le llaman Falsa Vean En otro lado le llaman Cabrestos Es como siempre hemos dicho En diferentes regiones Se le conoce por diferente nombre Pero pues Te los muestro Te los muestro Mi rancho amigo Ahí te muestro Los collares Para los cuacos O las mulas O los burros Ahí están Los collares La hermosa Montura para pony Azul Color azul Me encantó Cómo se ve Me gustó Cómo se ve Bonitos trabajos Que hacen nuestros amigos A mano Las puras sillas De cuacos Cuaco Cuaco Arre caballo Arre Rancho Y donde encontramos Estos bonitos trabajos Hechos a mano Pues nuestros amigos Los encuentras En Santiago Tianguis Tengo Ahí están las caronas Vean En Santiago Tianguis Tengo Todos los martes Martes de plaza ganadera Y nuestros amigos Vienen a vender Vean por ahí Al fondo Se ven los borreguitos Que están tratando Que están negociando Por cierto El kilo de borrega Anda entre 68 y 69 pesitos Y el de borrega 10 varitos abajo Apenas están poniendo Nuestros amigos Se están instalando Ahí está Este bello Fuste Fuste de montura Con la riata De al azar ¿De al azar? ¿De al azar? ¿Yo comprendes amigo? Y pues ahí vemos Que nuestros amigos Apenas están Pues poniendo Sus accesorios Para caballo Apenas los están Poniendo el puestito Muchos amigos Vean Las bellas caronas Vean Que bellas están Estas bellas caronas Muy bonitas Cuatralbo Dice ahí Cuatralbo Ahí está Que es Cuatralbo Yo creo que Cuatralbo No sé que sea la marca Ahí están las caronas Apenas nuestros amigos Están poniendo El puestito Ahorita te lo voy a mostrar Y te voy a dar Los ranchos precios Los bozales Y gamarras La venta de borregos Sigue en esta bella mañana Cuatro y medio Es el rancho precio Cuatro mil quinientos pesitos Es el rancho precio Por estas bellas borreguitas Y el puesto Lo siguen Sacando Lo siguen surtiendo Ahorita te voy a dar Los ranchos precios Bellos cinchos amigos Ahí están Estos hermosos cinchos Para apretar los caballos Rancho Pues ya dinos El rancho precio Pues ahí está Te empiezas dando Los ranchos precios Estos cinchos Cualquiera Está en quinientos cincuenta Cinientos cincuenta Pesitos El cincho Pues sé Es de diferente tamaño Pero los están rematando En quinientos cincuenta Quinientos cincuenta Pesitos Estos bellos cinchoros Y pues te voy a dar El precio De Las monturas Estas son las riendas Rancho precio De esta rienda Para freno De diferente tamaño Largo Mediano Muchico Desde ochenta Hasta cien baritos Este es el rancho Precio De estas bellas Riendas Para frenos Dos cincuenta También tengo precios Desde dos cincuenta Hasta cuatro cincuenta Desde dos cincuenta Hasta cuatro cincuenta Es el rancho precio De las caronas Dos cincuenta Hasta cuatro cincuenta Estas son las falsas Desde dos cincuenta Hasta quinientos cincuenta Pesitos mexicanos Pues estas les ponen A los caballitos Que están chiquitos Y que Todavía no les meten El freno Desde dos cincuenta Hasta quinientos cincuenta Diferente precio Diferente medida O tamaño Como tú quieras llamarle Precio de Paul Lainas Desde tres cincuenta Hasta quinientos cincuenta Baritos Es depende Al material La hechura Vean También el tamaño Desde tres cincuenta Ahí vemos Que están mostrando Los frenos También nuestros amigos Tienen frenos A la venta Que bello es Este Puesto En accesorios En cosas Para caballos Vayan amigos Y pues para acá Tenemos Falsas Y estribos Amigos Este es el bozal Que va en el freno Ahí te lo muestro Igual Diferentes tamaños El material Es muy bueno Y recomendable Igual Desde cien varitos Hasta doscientos Varitos Pesitos Pero al lado Tenemos los estribos O estribillos Como tú le conozcas Son para las monturas Son para la silla Desde cien pesitos Mexicanos Cada uno Es decir El par te sale En doscientos varitos Y ahí vemos Y ahí vemos Que nuestros amigos Están llegando A comprar Vayan ahí la pulsaron Y ni pesan las monturas Ahí están viendo Están llegando Los clientes Pues es un puesto Que llama La atención Rancho amigo ¿Qué te está pareciendo Este chingón video De El Rancho y yo Especial en monturas Especial en caronas En accesorios Para caballos Como siempre El Rancho y yo Pues te llevamos Los mejores videos De plazas ganaderas Y pues también En accesorios Y Rancho Pero no nos has dado Los precios De las sillas Así es que no te voy a dejar Mi Rancho like Pues ponle el dedito Y deja ese like Porque ahí te van Los precios De las monturas O de las sillas Para caballos Amigos Colita de pato Dicen nuestros amigos Esa montura Que está al frente Tres mil quinientos Es la que estoy Enfocando Tres mil quinientos Pesitos mexicanos Claro que son Diferentes Tipos de montura Diferente pues Hasta material Y cada montura Tiene diferente precio Vean esta montura Color pues marrón Café marrón Cuatro quinientos Es el Rancho Precio Cuatro quinientos Cuatro mil quinientos Pesitos mexicanos Es el Rancho Precio Como está Vean Que bella montura Rancho por al lado Vemos una negra Una montura negra El Rancho Precio En Caliente De esta silla O montura Chingona Bella Hermosa Que está En tan solo Seis mil quinientos Seis mil quinientos Pesitos mexicanos Es el Rancho Precio Chequen que chulada Hermosa silla En seis mil quinientos Pesitos mexicanos Que están desdoblando Las mangas Vean Las mangas de hule Hasta que huele rico El olor de la manga Vean amigos Ahí está la manga De hule La manga que nuestros amigos mostraron Se vendió en quinientos cincuenta pesitos mexicanos Por si tenías esa duda Quinientos cincuenta baritos Se vendió en la manga Ahí te va el Rancho Remate De estas tres primeras sillas Ahí está Rancho Remate De estas sillas Tres mil seiscientos pesitos mexicanos Ese es el Rancho Precio Que nuestros amigos tienen En esta mañana Tres mil seiscientos pesitos mexicanos Las primeras sillitas Pues claro que son diferentes precios Que van aumentando Dos novecientos y dos mil pesitos Estas sillas Las azules Este es un poquito más grande Son para Pony Dos mil baritos Y dos novecientos Ese es el Rancho Precio De estas bellas sillas Color azul Para Pony Y para allá hay otras Pues como te comento Todas las sillas Tienen un diferente costo Un diferente precio Pero son trabajo Cien por ciento Hecho a mano Rancho Remate En Caliente Dos novecientos Cualquier silla De estas dos Vean Todas estas son para Pony La azul Dos novecientos Y esta rojita con café Dos novecientos Rancho Si que hay bueno Rancho Precios En este puesto De sillas De accesorios Para caballo Claro que si Rancho amigo Aquí encuentras De todo Un poco Encuentras de todo Todo tipo de accesorios Para tus caballos Así es que ven Y visita Este local Que se encuentra Pues a la entrada A la entrada De nuestra Pues bella Plaza ganadera Santiago Tianguis Tengo Mejor conocido Como Rancho Las tablas ¿Qué te está pareciendo Este Rancho Vídeo Rancho amigo Especial en accesorios Para caballos En monturas Para todos los amigos Que querían ver Pues ese video En monturas Pues ya se los lancé Aquí está Un saludo A todos nuestros amigos Que nos escriben Un saludo A todos nuestros amigos Que comentan Que nos deja nuestro like Un saludo A toda la banda De Rancho Amigos Un saludo A todos los amigos Que pues Se acaban de suscribir Bienvenidos sean todos Los que se van suscribiendo Y por supuesto Saludazos Rancho Saludos A todos los amigos Que nos siguen Desde un principio Gracias por la confianza Gracias pues Por ver los videos Y compartirlos Mientras que yo Te sigo grabando Este bello Videito De El Rancho Y yo Aquí nuestros amigos Traen más pues Caronas Como les digo Apenas están sacando Sus accesorios Están poniendo Su puesto Es un puesto Grande Muy bonito Que está Y muy surtido Así es que Visítalos En esta plaza De Santiago Tianguistengo Y también Los encuentras En el puente San Bernabe 72-23-72-28-99 ¿Ese es el número Donde puede uno Pues pedir informes Y también No trabaja Por paquetería ¿No trabaja? Por paquetería Sí Igual Depende de la paquetería Por eso Igual Rancho amigo Ya escuchaste Es el número Telefónico Y pues ahí Puedes pedir Esos Informes O como También Escuchaste Trabajan Por paquetería Solo que tú Pagas el costo De envío Así es que Te pones De acuerdo Con ellos Y Ahí puedes Comprar Tus accesorios Muy rancho Amigos Estaba Olvidando Este raje De fuste Tiene el costo De 2000 Son los que van Acá Miren Ahí está El raje De fuste Incrustados A las sillas Pero te voy A mostrar Esta silla Que pues Si trae Como ese Se puede decir Tipo de raje De fuste Pero viene Pues más Grabadito Vean Viene diferente 6500 Te dije Que era El precio De esta silla A mi rancho Amigos Bien amigos Un tlacualejo Para el caballo Acá están Los frenos Con sabores Para que Lo muerda bien Para que Pues agarre Ese freno Las escuelas Las escuelas Aquí están Vean Y los estribos Para las monturas Rancho Si que hay buenos Accesorios En este puesto Claro mi rancho Amigo Aquí encuentras De todo Un poco Vean amigos Que belleza De cuaco Llevan ahí Ahí está Hermoso Cuaco Las escuelas O acicates Desde 300 Hasta 800 Ovaritos 650 Hay de precios Igual que los frenos Desde 400 Hasta 800 Ovaritos Diferentes Precios Vean Rancho Pero cuánto vale Ese tracualejo Nada más y nada menos Que 380 380 pesitos Mexicano Mi rancho Amigos Es así A como llegamos Al final De este bello Video De El rancho Y yo De El rancho Y tú No te vayas Sin compartir El video No te vayas Sin darme Ese rancho Like Como siempre Yo he dicho El rancho Y yo Llevándote Los mejores videos En las plazas Ganaderas De nuestro bello México Nos vemos En el siguiente video Mi rancho Amigos Rancho Plazas Rancho Accesorios Accesorios